Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días. Acudimos hoy a presentar el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad y de sus entes adscritos. Esta comunicación es fruto de la necesidad de la modificación del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos que demana de lo contemplado en la Ley 3.016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que recoge la obligación de actualizar el Código Ético y de Austeridad al inicio de cada legislatura y, además, es fruto del compromiso del endurecimiento del Código Ético y de Austeridad vigente en el punto 17 de los acuerdos de gobernabilidad entre el Partido Popular y Ciudadanos asumido en esta legislatura. El objeto de este Código es establecer los criterios necesarios para garantizar una actuación ejemplar en el desempeño de las funciones públicas. Las primeras modificaciones están en el ámbito de aplicación, en el que se extiende, además de a los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas, independientemente del tipo de contrato o del vínculo jurídico formalizado. Hasta este momento se limitaba a los contratos de alta dirección. A partir de ahora todos los directores generales, gerentes o asimilados, independientemente de qué tipo de contrato, estarán vinculados a este Código. Esta novedad lo que pretende es conseguir que la verdadera naturaleza del contrato sea la verdadera naturaleza del contrato y no estrictamente su denominación la que reciba, la que determine la sujeción a este Código. Este aspecto supone no solo una novedad respecto al Código anterior, sino respecto a la propia Ley 3 barra 2016 de 30 de noviembre. Entre los principios, lógicamente, la actuación de todos los altos cargos debe seguir presidida por los principios de objetividad, transparencia y ejemplaridad, como se contemplaba hasta ahora, a los que se añaden en este momento los principios de eficacia y de eficiencia en el desarrollo de las funciones, de forma que se garantice el respeto a las normas, a la no discriminación y que se incorpora, además, la promoción del mérito y de la capacidad del trabajo en equipo o la persecución de la mejora continua de la capacidad de gestión, como se recoge expresamente en este nuevo Código. Dentro de los criterios de actuación, para la consecución de cada uno de los cinco principios que han de presidir esta actuación de los altos cargos, se establecen a lo largo del Código diferentes criterios que avalan la consecución de cada uno de ellos. En primer lugar, la actuación imparcial. Así, para el cumplimiento de esta actuación imparcial, que ya estaba prevista, la prohibición de formar parte de las mesas de contratación o de comisiones de valoración de subvenciones en concurrencia competitiva, así como la prohibición de formar parte de los órganos de selección de puestos a desempeñar por empleados públicos. A esta prohibición se extiende la abstención en aquellos asuntos en los que pueda favorecerse el interés de un tercero, siempre y cuando se comprometa la objetividad del alto cargo. Asimismo, y a fin de evitar el conflicto de intereses, la prohibición de aceptar ningún regalo o beneficio se extiende a todas las muestras de cortesía habitual, concepto este que era demasiado genérico para continuar en la norma. No obstante, si se prevé que, si en algún caso, a pesar de la prohibición, se reciben regalos de escasa entidad o valor residual, estos quedarán a disposición de la consejería o entidad a la que pertenezca el alto cargo. Además, se incorpora de forma expresa la renuncia a invitaciones, comidas o entradas a cualquier tipo de espectáculo o acontecimiento deportivo, lúdico o cultural, salvo aquellos que obedezcan a criterios de representación institucional, para lo cual deben de figurar reflejados en la agenda pública del alto cargo. Siguiendo con el principio de objetividad, se sustituye la realización de las contrataciones de publicidad institucional, conforme a las directrices de la Junta, por criterios objetivos que permitan atender a la finalidad propuesta y a la evaluación de los resultados de dicha publicidad institucional. También, a fin de adecuar las limitaciones al cese al Estatuto de los Altos Cargos, se suprime la referencia que se realizaba en el Código Ético y de Austeridad a la prohibición genérica para los altos cargos de celebrar contratos con la Administración o entidades adscritas ante la falta de coherencia que había entre ambas regulaciones y con el objeto de ganar claridad en la aplicación de las normas. Tal y como se expresa en el Código vigente, sin acotar a qué Administración se extiende dicha prohibición, podría llevar a entender cualquiera, tanto la Administración general del Estado como las Administraciones de las distintas comunidades autónomas o de cualquier entidad local. Sin embargo, dicha interpretación entraría en contradicción con lo dispuesto en el Estatuto de los Altos Cargos, que con buen criterio lo limita a la Administración de la comunidad y sus entes adscritos, por tratarse del ámbito al que se extiende el ejercicio de sus funciones y exige, además, que guarden relación directa con las funciones que ejercieron como alto cargo. Con respecto a la actuación transparente, para el logro de una actuación transparente se amplían las causas de dimisión por apertura de juicio oral, además de los delitos ya conocidos relativos a los delitos contra la Administración pública, se extiende a los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, a la protección del patrimonio histórico y del medioambiente, regulados en el título 16 del Código Penal, todos ellos relacionados con la gestión pública. Esta extensión de la exigencia de dimisión viene a cabo porque estos delitos que se incorporan ahora se entienden también como delitos probable origen de corrupción. Se mantiene también la obligación de hacer pública la participación del alto cargo como ponente en cualquier congreso, conferencia, curso, etcétera, siempre que su participación se efectúe en su condición de alto cargo. Sin embargo, y en beneficio de la comunidad de Castilla y León, se sustituye la renuncia a las cantidades que pudieran devengar en ese caso, aquellos ingresos que pudieran tener lugar origen en la participación de estos congresos o cursos por su devengo e ingreso por la entidad a la que corresponda en el pago en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma. Es decir, aquellos ingresos que se produjeran irían directamente a la Tesorería de la Comunidad y no a la cuenta bancaria del alto cargo. Ello sin que la renuncia afecte a las indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que en su caso correspondan. Como es lógico, la renuncia no afecta a estas indemnizaciones, ya que de lo contrario sería recaer sobre el alto cargo la asunción de los costes derivados del ejercicio de sus funciones. Por otra parte, y en un entorno como el actual, en el que la transparencia se incorpora la publicación de los actos y las renuncias públicas en el marco de la plataforma de publicación normalizada de las agendas institucionales y que ya se está realizando, como habrán podido comprobar, tras aprobarse en el Consejo de Gobierno del 14 de noviembre de 2019. En ese acuerdo que presentó la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, por el que se establecía la difusión en el portal de transparencia de la información relativa a reuniones, eventos o encuentros, tanto presenciales como en formatos electrónicos o a distancia que se realicen en el desempeño de las funciones. Con respecto al principio, al criterio de actuación ejemplar, en cumplimiento de este principio de ejemplaridad, en los altos cargos se introduce una referencia a su condición de ciudadanos que les obliga a cumplir con diligencia los deberes a los que de manera general estén sujetos. Asimismo, se suprime la limitación a determinados supuestos de la prohibición de apoyo a peticiones de indulto. Se prohíbe las peticiones de indulto a cualquier delito, extendiéndose más allá de los que actualmente se contemplaban, que eran los delitos de violencia, generó terrorismo contra la Administración pública. Como ya se indicó, al referirnos a las limitaciones al cese en los criterios para una actuación imparcial y, siguiendo la misma sistemática, se suprime la referencia que se realizaba en el Código Ético y de Austeridad a la prohibición de que los altos cargos sean contratados por empresas concesionarias de la Administración. Tal y como estaba expresada en el Código vigente, esta se restringía únicamente a empresas concesionarias, dejando a un lado a empresas que pudieran tener otro tipo de contrato. Sin embargo, dicha prohibición se extiende, incluida en la recogida en el Estatuto de los Altos Cargos, que al referirse a entidades privadas hubieran sido afectadas por decisiones en las que hubieran participado individual y directamente. Comprende, por tanto, a las empresas concesionarias como a cualquier empresa vinculada con la Administración por otro tipo de contrato. En coherencia con el ámbito de aplicación, la renuncia a la indemnización por cuantía superior a la prevista en la normativa legal se extiende también a todos los tipos de contrato, no solo a los contratos de alta dirección. Criterio de actuación austera. En aras del principio de austeridad, uno de los criterios que se establece se refiere al uso del coche oficial. Se amplía la posibilidad de compartirlo siempre que sea posible y no solo en el ámbito de la misma localidad. Y pasa a ser posible abonar el coste de transporte sin que necesariamente sean líneas de alta velocidad, precisamente pensando en cualquier zona de la comunidad a la que aún no llega o cuando se opte por otro medio de transporte por ofrecer mejor adaptación horaria. Asimismo, pensando en el uso adecuado de los bienes que la Administración pone a disposición de los altos cargos, se extiende la prohibición del uso del coche oficial para actos o reuniones derivadas de la militancia en un partido político. En relación con los regalos, junto a las publicaciones y artículos elaborados por la Administración o entidades adscritas, se incorporan también los artículos genéricos de la comunidad bajo marca de la comunidad reconocida. Este principio de austeridad debe de observarse igualmente en los gastos a realizar con motivo de las reuniones de trabajo, lo que no excluye a los miembros del Consejo de Gobierno, que sí lo estaban en el Código vigente. En el Código actual se mantiene que, cuando para la realización de las reuniones de trabajo se precisen servicios de hostelería, será necesaria la autorización por el titular de la consejería o el secretario general, añadiendo al órgano que tenga atribuida la competencia en cada una de las entidades adscritas, excepto para las reuniones de trabajo que sea preciso realizar por altos cargos miembros del Consejo de Gobierno, en cuyo caso tal autorización no será necesaria. Con respecto a los criterios de actuación eficiente y eficaz, como ya se ha indicado, dos de los principios que deben de presidir la actuación de los altos cargos y que se incorporan también a este nuevo Código son los principios de eficacia y eficiencia. De igual forma, se incorporan unos criterios acordes con dichos principios que van a suponer pasos consecutivos, fijando inicialmente el objetivo general de evaluación y, posteriormente, su desarrollo mediante la elaboración de planes, su ejecución y la adopción de las medidas o resultados obtenidos. Se parte, pues, de la necesaria rendición de cuentas de los altos cargos mediante el sometimiento de sus decisiones y actuaciones a una evaluación conforme a criterios objetivos. Para determinar la eficiencia y la eficacia y analizar la calidad en la gestión, es imprescindible la evaluación de las políticas públicas, planes y programas en los que se ha de colaborar activamente. Asimismo, se han de impulsar la elaboración de planes y programas del ámbito de su competencia dirigidos al logro de estos objetivos. Igualmente, han de implicarse los altos cargos en la ejecución de los compromisos adquiridos conforme a criterios de eficacia y eficiencia que conduzcan a una mayor y mejor prestación de los servicios públicos. Relacionado esto también con el principio de austeridad, ha de evitarse cambios meramente semánticos en la denominación o estructura organizativa. Quiere esto decir que, para asegurarnos la limitación de mandatos, se debe evitar que se luda mediante el cambio meramente semántico de la denominación de la estructura organizativa. Con respecto al seguimiento, se produce un nuevo cambio también, en coherencia con la regulación establecida por el Estatuto de Altos Cargos. Se produce el cambio del órgano de seguimiento previsto en el Código vigente, que ya no es la comisión de secretarios generales, sino la comisión de ética pública. Un organismo creado en la ley y que pensamos más adecuado para el seguimiento del cumplimiento de este Código. Le corresponde a esta comisión la resolución de consultas, el planteamiento de recomendaciones y la realización de un informe anual sobre el cumplimiento del Código que, tras la aprobación del nuevo Código, será remitido al procurador del Común como comisionado de Transparencia de Castilla y León. Con respecto a la adhesión al Código, y en aras de la claridad, se unifica en el momento en que los altos cargos han de manifestar su adhesión expresa e individualizada a este Código. De esta forma, se suprime la posibilidad de manifestar su adhesión en el momento del nombramiento, pasando a ser únicamente en el momento de su toma de posesión y, en el caso de los altos cargos que tengan un contrato, en el momento de su firma. El contenido de las obligaciones impuestas en este Código está íntimamente relacionado con el de otras disposiciones legales, lo que determina, y así se recoge, la posible aplicación del régimen de responsabilidades que se derive de la normativa aplicable. Y esto es porque, con posterioridad a la aprobación del Código vigente en el año 2015, se incorporó el incumplimiento del mismo como una de las infracciones graves que recoge la Ley 3 barra 2016, de 30 de noviembre, de estatuto de los altos cargos. Por último, para su difusión –y, lógicamente, como se establece en el Código vigente–, se debe dar la difusión oportuna y, para ello, además de publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León, estará también disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, pudiendo realizarse igualmente las acciones que se consideran oportunas para difundir su contenido. Esto es, en resumen, las modificaciones que proponemos para el Código ético y de austeridad de los altos cargos. Gracias. 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 Gracias.